Yo trabajo en la noche, 12 de la noche, 6 de la mañana. Estuve ganando hace dos años 6.40 en la noche. Necesitamos a alguien que esté en el poder para que pueda escucharnos y pueda ver por esta situación de los trabajadores. Es muy importante eso. Nuestra campaña siempre ha sido ganar más de lo que realmente se gana. Gracias a la lucha de nuestro sindicato, gracias a las protestas, hemos logrado ganar en London Living Way. Un salario que es mejor a 6.40, pero que no representa los gastos que tenemos que pagar aquí. Porque hay que tomar en cuenta que el transporte todos los años sube. El alquiler es otra situación tremenda de la cual hay un conflicto grande. Nos alquilan por mucho dinero una habitación. Tenemos que trabajar 15, 18 horas, 14 horas para poder sobrevivir y ayudar a nuestras familias. Ahí nos enfermamos y tenemos que ir así a trabajar. Porque no tenemos ese pago por enfermedad. Todo eso es lo que nosotros peleamos siempre. El pago por enfermedad. Porque no es lógico que enfermos tengamos que madrugar. O tengamos que estar en la noche ahí con altas fiebres. Entonces, ganar un salario superior a London Living Way sería para nosotros fantástico. Sería ganar salud, ganar descanso. Yo trabajo de lunes a domingo para poder sobrevivir. Entonces, que se elegirle y que se haga algo para este sector sería importantísimo. 11, 12 o 13 creo que sería lo más ideal, lo más justo para este sector olvidado. Sería magnífico que alguien esté ahí, en verdad, viendo nuestros problemas y nuestras necesidades. Y que no lo tomen como decir que nosotros somos revoltosos, que queremos hacer protestas por gusto. Nuestras protestas no son en vano. Es para ser escuchados. Nuestra protestas no son en vano.